A ver si me muero de una puta vez. Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Far Cry New Dawn. Y aunque iba a tirar con la misión... Cállate. Eso lo del... ¿Eso lo hice dentro de cámara? Creo que sí lo hice dentro de cámara. No me acuerdo ahora mismo. Ah, sí, la de esta. La señora de... La señora de nuestro amigo Hork. Entonces, antes de ir para la misión final, que era aquí arriba, pues me acuerdo que tenía esta. Y a la vez me queda también el cochino. Me queda otro personaje más, que es el... ¿Lista? Ay, Hork ha muerto. Ven conmigo, onda. Revivir. Invocar. Me queda todavía este, que debo entre doble y ante el nuevo Edén para conocer al juez. Ah, vale, o sea, es esta... ¿Es esta ahí arriba? Vale, pues lo dicho. De hecho, me quedaba esta misión principal y a la vez pillara el cerdo y al menos quiero pillar a todos los compañeros y hacer todas las misiones principales, porque... En verdad ya poco tengo que hacer, porque... A ver, la base no la tengo mejorada al tope. He pillado más mejoras de la base. De hecho, creo que se puede ver... Se puede ver en algún... Aquí, en base. Tengo eso, tengo la de las armas, tengo la de los botiquín y tengo toda la vida entera. El de los explosivos para hacer la munición perforante. Cartografía, lo pillé por pillarlo. Hervicida, para pillar... Para que los botiquines me dicen más salud. Y me quedan estos tres. ¿El tema del helicóptero? No. Campos de entrenamiento, que son los pistoleros a sueldo, los cuales no he utilizado nunca. El... Taller para desbloquear vehículos. El helicóptero había estado de puta madre a celo, pero la verdad fue un bastante bonito como payapata. Y este que es el tema de las expediciones, que... Si acaso es lo único interesante que sepa pillar las armas legendarias. Que si en este episodio no acabo la serie, quizás hago alguna. Pillo materiales y ya en el próximo con armas legendarias acabamos el juego. Porque asumo que con esto la serie se va a alargar un capítulo más, digo yo. Yo asumaba... Sumaba como que iban a hacer dos, el de hoy y el siguiente. Vale. Pero asumo que con esto se alarga un capítulo más. Uy, el audio, perdón. Ahora lo subo. Tenemos a unas gemelas en común. Trabajamos juntos hace tiempo, ¿sabes? Soy como su mano derecha. Básicamente. Resulta que nos intercambiamos favores de vez en cuando. Uno hoy por ti y mañana por mí. El caso es que ahora les debo yo un favor. Y tengo cierto... ...problema financiero. Solo necesito algo seguro y ¡zas! ¿Eh? No hay problema. Este es el tema. Hay algunos combatientes en la pista. Y necesito a alguien que pueda hacerles sudar un poco. Ahora bien. Antes necesito comprobar que sabes defenderte y que puedes darles para el pelo. Así que suéltale una leche a la máquina para medir tu fuerza. Yo me la cargué cuando probé. Veamos si tú golpeas la mitad de fuerte. ¿Pero quién coño te crees? ¿Aidama? ¿Cacho mierda? Te pegó un disparo. Vale, seguimiento. Toma. ¿Cómo funciona? Perdón, 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 perdón. Toma. ¡Madre mía! Voy a subir el audio, perdón. Porque como he dicho cosas la última vez fuera de pantalla. Sonido, lo bajo... Lo bajo que se tope porque total no tengo nada que escuchar. Nada interesante. ¿Tío, tío, no lo apuntes? Claro, yo tengo que fiarme de vosotros. Se me ve la munición. ¿No han quitado el indicador de la munición? Vale, ahora sí. Qué poco me parece pelear cuerpo a cuerpo. Me parece muy poco. Ah. Ah, vale, es la arena. Vale, vale. Ya le decía, yo digo, esta arena está aquí un poco sin nada que hacer. Efectivamente, la arena era para esto. Para la misión de este señor. Oh, por Dios. Qué recuerdos, eh. Ahí viene mi amigo el camión de la bombona. Cuando termines, te abriré la puerta y nos veremos donde las hagas. Por ellos, al helado, digo, aliado. ¿Qué te reviento? Pumos, ahí está gente. ¿Será como en Quinto Bar? Que se escucha gente pero no hay nadie. Sí, luna. Sí, he venido a buscarte. Sé de qué va todo esto. Uy, me tiró a botellín sin querer. No se me da por cete, ¿no? Sígueme. Dios, me está haciendo efecto el paracetamón y estoy empezando a tener calor. Uf. Madre mía, sois todos exactamente iguales. Tú eres ese. Y a la vez ese, pero es un poco más black boy. Puedo pegar, no puedo pegar. P-T. What? ¿Qué? Disculpen. Me... Me he perdido, me he perdido. Joder, qué puta madre. ¿Me he perdido algo? No sé. ¿Puede qué? Vaya, ha dicho el chaval que me espere fuera. No lo sé. Voy a comer con el de la rueda del tractor. Entra en la sala de procesamiento. Qué mal te veo. ¿Qué? Necesitas un buen nombre de guerra antes de meterte ahí. ¿Qué? Justamente comentaba que no había tenido ningún bug con Far Cry. Y va y me encuentro el primero. Creo que no tiene ningún bug, ¿no? Salve por culo que da el hecho de que si un personaje está en conflicto no puedo hablar con él. Mueren los FPS cuando mira ellos. ¿Qué? ¿Por qué? De aososo. Piruleta. ¿Qué personaje no hablará? ¿Por qué? ¿Por qué mi personaje no hay? ¿Puedo reponer el botiquín que me ha agastado? Ya ves, Viruleta fue a partir la boca ¡Entra! ¡Ah, que hay palos! Buenas sombras, ¿eh? Bastante lejos ¿Es contra personas o contra animales? Contra animales, maravilloso ¡Buah! ¡Guancho! O sea, esto es a muerte, ¿no? Verás que al final me saca gente con arma De fuego, quiero decir ¡Uf! ¡Quita el chucho! Aunque tengo un huevo de vida, así que... Me encanta que no se ve ni siquiera el arma ¿Se me alcanza el arma? Creo que sí Coño Pero, ¿qué me han hecho esta combate cuerpo a cuerpo? ¡Vamos a lanzarle un botiquín a los males, pobre yurepilla! ¡Ah, sí! ¡Me curo, me curo! ¡Habéis como me han tirado botiquines! ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, piruleta Esto ha sido mejor que encontrar mierda en el estufado, sin duda Pero quiero disparar a la ronda siguiente Me van a disparar, ¿verdad? Ah, pues no Gente armada ¡Habéis que me hago daño! ¡Me quedé sin palo! ¿Me quedé sin palo? ¡Ah, creía que se había roto! ¡Eh, eh, eh! ¡Tubería! ¿Este es de nivel 1? ¡Vamos a tu puta casa! ¡Coño! ¡Cura, cura, cura! ¿Cómo? Es que es como que autoapuntan el cuerpo No sé si están caminando las en este universo ¡Oh, shit! ¿Es un plot-out o qué? ¡Ups! ¡Muero! Toma, sin casco Madre mía, se ha quedado ¡Es un jabalí! Se ha quedado pilladísimo ¡Oh, oh, oh, oh! Menos mal que hay instantáneo ¡Puto! ¡Tío, a los cadáveres! ¡No! 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 ¡Tío, que me tenéis un barril aquí ardiendo! ¡Eso va a explotar! ¿Qué le digo? ¿Tío, que no está haciendo daño? ¿Ahora? Necesito otra arma ¿Dónde hay otra arma? Necesito una tubería Nueva Creo que se ha quedado ¡Está pillado! Aquí, 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 aquí Pilla eso, pilla eso puto Puto cuerpo pilla Y vendrá con arma, supongo Ah, que no me ha visto aún Hostia No, venga ya Tío, que se me ha roto el arma ¿Cómo puede hacer que eso explote? Creo que no puede matar a alguien con el pudo Compañero Oh, toma A tu puta casa Hostia ¿Qué coño ha explotado? Oh, se quema, se quema, quémate, quémate Se ha quemado, se ha quemado Sáqueme, hay otro barril ¿Puedo defenderme? No, bueno, no ¿Ha dicho de tus cejas? O de mis tetas ¿Tú, viento? Mierda Oh, no Quiero un... Déjame ¿Tú? Y hace... Quiero morir Me hace el carvarrillo al fuego y apetado Asumo que me da un arma legendaria o algo así, ¿no? Cuando lo derrope Casco, no retornarlo Toma, paro con pinchos Pirurrata, pirurata A ellos de los hitos El campeón Quiero por ahí Quiero por ahí Arrodíllate Sí, hombre Y es en volar ¿Por aquí? No Ah, sí, por aquí Déjame adivinar Que van a impedir que salga Ups Ah, no Sí, sí, sí Ah, no Sí, sí, sí Por aquí Vale, vale Pues ya está, hechos Este no es un... O sea, es una misión de historia Pero no sé hasta qué punto esto Tiene historia Perdón, que estaba pasando la montilla Que ya... Joder, qué bonito Que ya digo, no sé qué historia tiene Esta misión principal Como para ser imperativo hacerla Asumo que es para que La gente utilice el cuerpo a cuerpo Porque si no, no utiliza las armas cuerpo a cuerpo Son para nada Joder, qué bonito el puente Y qué puta calor tengo ¿Qué pasa? ¿Te crees la nombrera, eh? ¿Crees que eres la hostia? Porque eso es justo lo que fuiste allí Luchaste a tope Me vendría bien trabajar con alguien tan descerebrado Digo, desinteresa La que podríamos montar los dos juntos Oh, grandes cosas Grandes Ni siquiera sé lo que significa Pero lo descubriré Te doy mi palabra Mis ideas son brillantes Dame tiempo Ahora toca estrujarse las neuronas, Capi Necesito tiempo para gestionar esto Así que largo No puedo pensar con tu aliento en mi cogote Estamos en contacto Y encima gilipollas Te tendría que pegar un tiro ahora mismo Debería De ejecutarte aquí Pero me da mucha pareja A ver, le pongo una munición La especial también Obviamente Y asumo que nada más La munición que llevo del De la AK es la normal Sí Vale A tope sin ráfagas Vale, pues con esto he hecho que apareció en misión secundaria Allí delante Asumo que es la del cerdo Así que vamos a ir a hacer la del cerdo Y también pilla el último El último botín de eso Que es el Que de hecho es el único que me queda Así que este capítulo va No es relleno Porque hemos hecho en misión ticha principal Y no cuenta El traje aéreo es una mierda por cierto Porque Ahí ya muy poco Para caídas Así que vamos a intentar ser eligerito lo del cerdo Justamente hoy Justamente hoy he sacado OBS Una actualización que mejora O sea, OBS Por ejemplo, para XMA O para grabar Siempre para las dos cosas De hecho lo utiliza un montón de gente La mayoría Primero de todo porque es gratis Y lo gratis no tiene por qué ser malo Carcayú Ojo, tío ¿Qué coño es eso? Se escapó Oye, Hulk ¿Dónde estás? Ven acá para acá Compañero Tienen 3 niveles por cierto Que no sé si lo llegué a decir Pero cuando matan a X cantidad Pues desbloquea RP que rastrean Lanzámoslo todo Usamos un incidente O sea, tienen Tienen mejor Este lleva 34 bajas Y le hace falta 40 Madre mía Checo, la carganta de la mierda Y a ver los jabalí Que es lo que se cuenta Asumo que lo tiene alguien aquí En plan Eh, ¿quién es mi jabalí? Mi jabalí te ha cogido cariño Hay gente Ah, no, pero son No, son malos Pero la colmena es esta A pesar de que me ha pillado Los otros Ni se han dado Ni se han enterado Porque también escuchan Creo que vienen refuerzos Eso es una violenta Hola Ay, que me ha pillado Y voy hasta el frente Vaya musicote, ¿no? Vaya musicote Chaval Qué nivelazo, ¿no? Y no es de los de Diane Wood Madre mía Para que últimamente Con la música está Está a tope Me quedan dos cintas Que una de dos O están por aquí también Pues dentro de la casa La planta de arriba Que es la única que no mira La nota Leen las hispanas Pues si va a ser liberada El jabalí será mi amigo Supongo Joder Espérate Joder No necesito nombre de esas bestias Que tienen por cerdo Es un punto de desperdicio Seré mucho mejor Como plato principal En la cena después del derbi Se cargó seis de los nuestros Después de entrar aquí Muerte por el jabalí Mola un Huevo Pero no estamos cachondeo Zotes Te vamos a esperar Que venga un camión gigante Para llevárselo Pum Acaricia No Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Y se va a dejar acariciar Así tal cual, ¿no? Ni mi cuchino Ni mi cuchino Ven que te crees El puerco amigo del hombre Asumo que como ya acaricia este hombre Pues no Digo, al menos Este se pira Pero no Oye, ¿cómo es eso de que el cerdo gigante ha escapado? Y vamos a pasarlo por la parrilla en la fiesta de después del derbi No es plan de quedar mal delante de los salteadores que nos visitan Pues te jodes Va, ha salido por ahí el libre Libre de la vida Vale, entonces ya lo siguiente será venir aquí Y con esto tendríamos, digamos, el mapa completar 100% Y 20 minutos, tío 20 minutos En serio, grabando se me pasa el tiempo volando A veces Ah, bueno, el tema de eso, del OBS Es lo que comentaba Que han sacado justamente una actualización Todo el mundo conspira ante mí De... Viene suministro De que mejora la calidad de retransmisión Ha metido un nuevo, o sea Tú puedes hacer streaming O grabar Está más fibroso que Jesucristo crucificado Qué envidia Habéis escuchado, ¿no? Le da envidia a Joseph, sí, porque está fibrado Sí parece el malo del Watch Dogs 2 O el del Watch Dogs 2 al del Far Cry 5 Espero que no me hayan escuchado Es que esto tiene materiales Esto, quieras o no, te conviene Aunque ya para nada Pero bueno Ya que me ha caído aquí al lado, pues lo pillo Entonces tú puedes retransmitir O utilizando el... Dos codificadores o el codificador de tu procesador Por lo tanto, va a chupar... El streaming va a chupar de tu procesador O de tu tarjeta gráfica Y ya dije en su día que cuando intenté yo empezar a hacer los streaming Y lo estaba probando con Dishonored Me iba mal, ¿por qué? Porque lo estaba haciendo con el procesador Y el procesador no le puedes dar esa caña Por... Por alguna razón asumo que no le puedes dar esa caña Porque no está hecho para... Para eso, supongo Entonces cuando lo cambias con tarjeta gráfica ya es cuando va todo... 10 de 10 Y he metido una opción nueva para retransmitir Pero con la tarjeta gráfica Que al parecer El... El impacto visual, digamos, que es menor No sabré decirlo porque lo he visto hace un... O sea, hace 10 minutos He visto un poco la... De que va... O sea, consume menos Y por lo tanto se ve un poco mejor Porque el bitrate es algo que no se puede solucionar Mucho es que Twitch subió el año pasado, el anterior El bitrate de 3.000 a 6.000 Eso también creo que es algo que he explicado Si no... No 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 Espero que no se escuche Espero que mi voz y el juego camuflen El puto rampo de fondo Vale, entonces Eh... Brian lleva por la radio y dijo que se había caído un socavón Que hay el orto de la cascada Pareciera y no era en plan de esperar Así que nos adelantamos los cuantos Sigue en los helados Y trepa por los riscos Hasta la tumba Hasta las copas que se inundan a la mínima Así que asegúrate de... Así que seguramente te toque nadar Entra de prisa y Brian Que te ayudemos con lo que podamos O sea, trepa para arriba, ¿no? Entonces el bitrate es La cantidad... O sea, esto es información, ¿no? Y el bitrate es lo mismo Es la cantidad de información que transmite Y... YouTube, por ejemplo, los vídeos los permite a 9.000 O sea, a 9 megas La máxima calidad de un vídeo de YouTube Que vais a ver es a 9 megas En 1080 A 2K ¿Dónde está el gancho? Ahí A 2K Deja subir hasta 10... Creo que eran 15 o 18 megas Y a 4K Creo que deja 20 y tantos Tío, echa el gancho Cago en tu vida Que viene gente Eh, aquí hay restos ¿Por qué hay un señor allí? Muertísimo Solo estaba él Solo estaba él Ah, vale Porque hay que pillar Este que estaba bajando Entonces YouTube los vídeos A 1080 Como este, por ejemplo Lo estáis viendo un bitrate De 9 megas Pero una cosa es un vídeo grabado Y otra cosa es un streaming Que es algo que está haciendo De forma constante Digamos, ¿no? Entonces se suele ver De hecho, Far Cry En el streaming se tendría que ver No lo compramos Pero se tendría que ver Como el culo ¿Por qué? Porque esos 9 megas Es la cantidad de información Que estáis viendo O sea, si yo lo dejo quieto Lo veis de puta madre Y dices, hostia Se ve bastante bien Pero si yo empiezo a mover Yo lo veo bien Pero estar Digamos, el OBS Transmite toda esta información visual Y al ser tanta O sea, tanta Tanta morraya en pantalla Tanta hierba Tanto Tanto Pues normalmente un shooter Un FPS en Twitch O en streaming Se suelen ver Como el culo Porque están moviendo Un montón Mueves tanto la cámara Que 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 Eso No hay arma de procesarlo bien Entonces Twitch Al principio Se podía transmitir A 3 megas Youtube siempre ha permitido A 9 Esto siempre Siempre ha sido De 3 megas Y el año pasado Creo que fue El anterior Lo subieron a 6 Aún así No quita que un FPS Se vea como el puto orto En streaming Tanto aquí Bueno, en Youtube Se ve un poco mejor Porque Youtube Si deja streaming A 9 megas Pero Twitch Deja así o sí A 6 ¿Y a qué pollo Venía todo esto? Ah, eso por la calidad No aumenta el bitrate La nueva actualización Esta que han metido Pero si afloja un poco La carga Entonces Muchos Salidas O sea Esto es para irme Hostia Aquí hay otro Entonces Aquellos con Con dinero Tiempo y espacio Streamean con 2 PCs Y si lo comparáis Si comparáis Un streaming Que está streameando Con 2 PCs Se nota O sea Se nota Pero a cojones ¿Por qué? Porque estamos hablando De que un solo PC Está llevando Toda la carga De el juego Y el Y el programa Con el que streamear O sea Estás cargando Además del juego El peso Que conlleva streamear Y esto es para que me tire O para que baje A patita Como un cobarde Entonces Los que streamean Con 2 PCs Por ejemplo Dejan toda esa carga A un único PC Dejan El juego En un O sea En el principal Juegas Y la carga del streaming La dejas en el otro PC Por lo tanto La carga Se divide Y el streaming Va Y se ve 4.000 veces mejor Y si no compro O sea Podéis Buscar cualquier streaming O sea Si os vais a cualquier streamer Este es Número 1 De cualquier juego Que miréis en Twitch Si veis las fluides Y lo bien que se ve Ahí tenéis La clara diferencia Entonces Digamos que Esta actualización Que ha metido veces Digamos que Si era como Un paso entre medias Porque ahora Consume menos Asumo que Codifica como mejor Y Y se verá Se verá mejor No interesa Vale Aquí está esta cuerda Tirada Porque es una señal De que De que tire yo Mi cuerda aquí Gancho Porque funciona así Obviamente Coño mira Justamente esta noche He soñado Que estaba Con gente aleatoria Generada por mi cerebro Investigando una Por alguna razón Investigábamos una ruina Maya o azteca No sé lo que era Ruinas De ese De ese rollo Y había trampas Y mierdas Y Y uno de los que iba Conmigo Se No sé Es como que se le fue la pinza Y no podía pensar claramente Se tiró al agua Y en el agua había cocodrilos Y veíamos como se lo comían Nosotros Ven 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 Y el hay nadando Mientras los cocodrilos Los rodeaban Y uno lo agarra por el cuello Y Y se lo come Tengo que hacer de Spiderman aquí Se viene Spiderman Gancho No, no, no Baja, baja O sea Pero esto es para nada ¿No? Porque Llegaba sí o sí ahí Hostia Puta Tío Un jumpscare En Far Cry Por aquí debajo ni nada No Tiene que haber un ganche En alguna parte O voy por el coche Ah, no Hay camino Hay camino Así que nada Supongo que el fin De probaré A ver qué tal No sé La probaré Ya está O sea Si yo abrí Lo he visto en Twitter Ya he visto Y me ha salido Ya, ¿actualizas? También puedes modificar Un poco Lo que viene siendo Todo el Espérate Que hay gancho Que esto requiere De gancho, creo O de que tire El coche De que le quite El freno de mano Algo al coche Es lo que me intentas decir Se supone que Me tengo que subir Al coche O Ah, sabotear No, no quiero sabotearlo Asumo que tengo Que empujarlo ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subirme? Pues no lo sé O eso O llego Desde aquí No A ver Obviamente Aquí tienen que tirar el coche Pero como no había nada No sé si están los frenos De algunos fracos Ojalá No podemos soltar La cinta Ojalá O sea O sea Yo pensaba Que es reventarle la rueda Pero no Que es lo que pensaría Una persona normal Y corriente Pero como no puedo Subirme a él De ninguna manera Y tampoco me sale Nada de tipo Empujarlo Ah, bueno Quizás Sería burrísimo Pero No ¿Y si lo salvo, tío? Tío ¿Qué queréis de mí? Que no hay gancho Que no hay nada Ah, joder Su puta madre Es más intuitivo Dispararle a las ruedas Que Que eso ¿Qué? Aquí hay Brian Padre Descansa en paz Pues vale Pues me mato Vale, traje aéreo Es que el traje aéreo no le ve mucha utilidad Porque eso no sirve para tirarte En verdad Y además podéis verme shot perfectamente a cualquier parte Press F2 para caídas Ah, pues media hora Media hora para completar lo que viene siendo Oye, no manda ningún logro A menos que hay No, porque tengo el mapa Y debería de poder ver si hay algo por ahí arriba Pues ya en el siguiente episodio sí que sí Iremos ya a la zona final Y a ver si se acaba esto Como siempre, gente, muchas gracias por haber estado por aquí Y nos vemos en el siguiente episodio de Far Cry New Dawn Adiós